Si hay mucha tentación, va a estar difícil, güey. ¿Para empezar, güey? Yo sé, pero podemos sacar una doble membresía. Bueno, bueno, bueno. Esa madre significa... ¡Carré! ¡Carré! ¡Carré primero! ¡Hotkid! Estilo Víctor, estilo Víctor. Teno Mario. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, bro? Es un carro más almoz, güey. Que saco deble membresía, güey. Nomás es un carro más almoz. ¡Carré primero! ¡Carré primero! ¡Carré primero! ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? ¡Carré primero! ¡Carré primero! ¡Carré primero! ¡Oh, güey! ¡Está bien maddol, güey! ¡Está bien maddol, güey! ¿Tú crees que Adrián, diciendo al codo que es, voy a ir a pagar 70 bolas o 80 bolas por los dos? No, ¿qué hace para Soruca pagarle su propio gimnasio, güey? Ahí viene cayendo un güey arriba de él y si es este güey. That's not the point, that's what I'm saying, bitch. But he's the güey, he's not gonna pay 40 bucks. Por gold paga como 20 bolas, güey. La que ya es fácil. Pues que hace para allá, no, güey, porque le habían quitado a esa mamá del... No, se lo quitaron, güey, pero le hicieron under el price. ¿A qué güey ese? Que esa está madre, güey, esa. Está madre, güey. Pinchy gold, por nomás. ¿Están cayendo? ¿Están cayendo? Ay, qué es el poder. No, se lo quitaron. Aargu... Que esa madre... ¿Again�ハみ? ¡Ah, sí, güey! Gat oha, gat oha... No оф Jaco, tiene una joda en contra de mi, güey. ¡Sí, no solve eso! ¿ Seoul esta? ¡Ya has usado... ¡Ya hay! El gas es inbound ¡Ay, güey! ¡Qué la mierda took my rap, man! ¡Got movement! Ahí está, güey, ahí lo marcé Ahí está, güey, ahí lo marcé Sí, sí, ahí lo le pedí un pepazo ¡Ah, cabrón! ¡Inchor-like, ma! ¡Start a hack contracts and secure cash payments! ¡Your squad made it to the safe zone! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Se han expliqué? ¡Yup! ¿Está bien ahora mismo? ¡No! ¡Aquí andé abajo, güey! ¡Aquí andé abajo por la troca! ¡Aquí, está ahí, güey! ¡Tú, güey! ¡Tú, güey! ¡Tú, güey! ¡Aquí andé el otro, güey! ¡Aquí bajito! ¡Lo acaba de pasar! ¡Yup! A ver el rey Vamos a ver el rey Ah, ah F*** Tomáme uno quebré. Vi un verga, güey F*** ¡F***! 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 El otro es más arriba Sí, ya lo vi, ya lo vi Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí vienen por la botella Ahí está Aquí, aquí, aquí Atrás de la venta No, no, no No, no No, no No, no, no ¿Cómo es, güey? Atrás de nosotros Sí, vamos, vamos, vamos ¿Listo que se abrió? ¡Ay, güey! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Ay, güey! ¿Estáis fumando, güey? ¿Estáis fumando, güey? ¿Estáis fumando? ¡No! ¡No, caramba! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡That was f***ing badass! ¡Nice! ¡I stuck on the damn truck! ¡Bro! ¡I hope you recorded that s***! ¿Cómo se lo chigó, güey? ¿Cómo se lo chigó, güey? ¿Cómo se lo chigó, güey? ¿Con una p***y sentit? ¡That's f***ing! ¡That's f***ing! ¡Clean! ¡This is the helicopter! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Locate available contact! ¡Get movin'! ¡No, man, man, güey! ¡No, man, man, güey! ¡No, man, man, güey! ¡Man, güey! ¡Ahí se bajó! ¡Loadé! 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 ¡That snipes! ¡We got munitions! ¿Y ahora solo lanas munitions? ¡I'm going to throw it over here! ¡Groppin' ammo, güey! ¡Not the ammo, güey! ¡Pero atётos! ¡No! ¡Oh no, güey! ¡Los vamos a wonderlo Sheila in! ¿Donde están güey? ¡ʃ es en! ¡Oh, no vamos a la naraná! ¡No, vamos a laopoly! ¡Si! ¡Ey! ¡okay! ¡Qué parado! ¿Qué es eso, güey? Salieron a madre Ey, sabían que traíamos un chingo de feria, güey Estamos bien pinche locos, vámonos a la derecha Güey, esto está cerrando la gas, güey Y apenas van... Apenas van... 30 y pifo 30 y pifo 30 y pifo Sí, está bien ¿Por qué no hacemos esto, güey? ¿Por qué no hacemos esto, güey? Ahí siguen arriba, eh? Ahí está la vida, güey No, no, no No, no, no ¿Dónde le fue la chingada? ¿Dónde le fue la chingada? ¿Dónde le fue la chingada? ¿Hababa? ¿Se acionado? ¿Dónde le fue la chingada? ¿Tú no? ¡Papá! 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 Vamos a comprar un Pinchy Bunker Buster ¿Ya está? Ya lo usé en el Fortune Skip Pero se me parece que en este mapa no puedes Si, había algo que te iba a decir Que era para Fortune Skip no más Si, güey, dale, dale Como hay muchos edificios Eh, jugaron a la tienda Estos güeyes estaban viendo, vamos a ustedes, ¿sí? Aquí Aquí, aquí, kombuché Vamos, vamos, vamos Güey, ¿dónde está? Güey, ¿dónde está, güey? No sé, güey, ¿dónde está? Ay, güey, ¿dónde está? Ay, güey, ¿dónde está? Vale, en el Fire Station, ¿no? Ahí, Fire Station, perdón ¿Dónde está la Pinchy tiene, güey? Aquí está arriba, güey, aquí está arriba ¡Oh! Ay, yo no tengo la feria, ¿sí? Ay, ya se acabó, güey Prices are back to normal Espérame, espérame, ahí vamos Ok, ok, ahí hay un güey El último de aquí, voy a salir de acá ¡Como, compara el güey! I just got a UAV Güey, ahí estamos, ¿verdad? I got a mortar, hold up, hold up No hay tantas cosas dentro de la casita, güey No hay tantas cosas dentro de la casita, güey Ah, güey, me quitaste la pinche vista No hay tantas cosas dentro de la casita Places a... ¡Yatón! ¡No hay tantas cosas dentro de la casita! Aquí tenemos que ir. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guérrez! ¡Vamos! Esto no Aquí está el culero Claro Arriba, arriba Llegamos 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 Ahora hay otro Está, está, está Ahí va, ahí va, ahí va Sabe, ahí va, ahí va, ahí va ¡Eso, wey! Buenísimo, Saron, eh! ¡Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! ¡Oh, shit! Oh, shit! ¿Dónde? ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Está cayendo! ¡Aaron, contigo! Ok, un güey por aquí Ahí va Súbremesa, wey. Estoy cargando ¿Por qué? ¡Estoy en el culero! 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 Estoy dándado ¡ servi sea carajo! ¡Estoy en el culero! ¡Yong! ka No mames, yo entré antes de que pudiera revivir a eso Yo entré ¡No, no, no! ¡Lumpale, pulpale! ¡No, no! ¡No te veo que era! ¡Que! ¡Que! Debebe. ¡Pronto, para todos, para todos! y tengo uno aquí en la caja destruy destruy hay un smoke para acá tiré paro guay, tiré paro en tu metro I'm dead ahí tienen la tienda al lado ahí está el otro ahí uno de s*** esto y siempre ca hablar hasta ahora si vosotras ah no puedo hacer ah chum chum me refiero fijo ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡Qué es lo que Dios mío! ¿Qué es lo que Dios mío? ¡Los Unidos de nuevo! ¡Hoy me girando de nuevo y regresamos de nuevo!